Por las calles de Moscú, caminando un rato luego de la exitosa reunión en la primera jornada de trabajo con el Presidente Público. Buenos acuerdos en materia financiera, petrolera, del sistema de armas, comercial y muchos más, que vamos a terminar de concretar con la firma de buenos contratos. Bueno, mañana, ya aquí es de noche, 10 grados bajo cero. Mi saludo al pueblo de Venezuela. Seguimos en contacto permanente, en batalla permanente, desde Moscú, por Venezuela, por la patria.